Hola mis pequeños, me siento muy feliz de poder leer sus mensajes y ver que cada día somos más y más los que disfrutamos de las historias bíblicas. Hoy les traigo una muy especial, con una gran enseñanza. ¿Saben qué es una parábola? No, no es eso que ponen encima de tu casa y parece un platillo volador. Me refiero a una historia. Una parábola es una historia que nos deja una enseñanza de vida. Y la parábola que veremos hoy es la del hijo pródigo. Una que nos revela el gran amor que Dios tiene con nosotros y como Él desea que aquellos que se han apartado de Él puedan regresar. La parábola del hijo pródigo dice así. Una vez un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos vino a su padre y le dijo que quería su herencia. El padre estuvo de acuerdo, así que le entregó todo lo que había guardado para él. El hijo menor tomó todo lo que su padre le había dado y se fue de la casa. El padre se quedó muy triste, pero sabía que un día su hijo volvería. La Biblia nos cuenta que tan pronto el hijo pródigo gastó todos sus bienes, ya que llevaba una vida muy desordenada y sin límites. Así que se vio sin nada y buscó trabajo cuidando cerdos en un campo. Tenía tanta hambre que deseó comer la comida que les daban a los cerdos. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan el hambre que podía tener este joven? ¿Han visto cómo se ven los cerdos? ¿Rodeados de lodo y comiendo de la basura? Bueno, fue en ese momento cuando pensó en lo grave y lo tonto que había sido. Así que pensó lo siguiente. Tengo mucha hambre en casa de mi padre. Los sirvientes aún tienen que comer y yo estoy aquí sucio, sin nada, viviendo con los cerdos. En ese momento sintió un gran remordimiento, así que decidió regresar a su casa con la esperanza de que su padre no le negara el regresar y que al menos lo aceptara como un sirviente. Se sentía muy nervioso al acercarse a la casa de su padre, porque no sabía si lo recibiría otra vez, después de haber malgastado todo lo que su padre había construido y le había entregado en sus manos. Cuando el joven estaba cerca de su casa, su padre lo vio a lo lejos. Así que corrió hacia él y lo abrazó. Y ambos lloraron de emoción. Avergonzado, el hijo dijo lo siguiente, Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Lo siento. Pero el padre, feliz de que por fin su hijo ha regresado, mandó a sus siervos a que lo vistieran con la mejor ropa, las mejores joyas y que prepararan un gran banquete. Oh, esta parábola me emociona mucho, porque nos ayuda a entender más el corazón de Dios, como nuestro padre, quien siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Si les gustó esta historia, no se olviden de dejar su like y comentar abajo cuál fue su parte favorita. Además, también comentarnos cuál es la historia que quisieran escuchar en un próximo video. ¡Hasta la próxima, chicos!